Las noticias más importantes de este 18 de enero, a continuación en Noticiero LPG. Localizamos y capturamos a Margaret Lecet Chacón Zúñiga, de 42 años de edad, de origen colombiano. El Gabinete de Seguridad asegura que la mujer está involucrada en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022, durante la luna de miel del funcionario en Cartagena. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló que el viernes pasado recibieron una alerta de Interpol Colombia, manifestando la posibilidad de que uno de los sicarios implicados en el mencionado homicidio estuviera en el territorio salvadoreño. El ministro también informó sobre la captura del salvadoreño, Wilber Giovanni Rodríguez Hueso, quien presuntamente colaboró ocultando a la colombiana. Rodríguez será procesado por agrupaciones ilícitas y ella será puesta a la orden de las autoridades de su país en las próximas horas. La Corte de Cuentas de la República anunció que instalará un equipo de auditores en la Alcaldía de Sollapango para iniciar un examen especial a los ingresos y gastos del municipio. Esto luego de las numerosas denuncias de impago a empleados de parte de la comuna, así como el arresto de la alcaldesa Nersi Montano de nuevas ideas. La institución informó que el examen especial comprenderá el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Detallaron que el equipo de auditoría se instalara de manera permanente en la Alcaldía mientras se realiza la investigación. El pasado lunes, el Juzgado Primero de Paz de Sollapango decretó que la funcionaria deberá continuar en prisión mientras continúa el proceso judicial en su contra por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracciones de las condiciones laborales o de seguridad social y resistencia. El 5 de marzo es la fecha límite para que los partidos políticos convoquen a las elecciones internas que definirán a sus candidatos a presidente, diputados y miembros de consejos municipales para las elecciones generales de 2024, informaron magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El magistrado Noel Orellana explicó que la etapa de convocatoria y realización de elecciones internas de partidos para elegir a sus candidaturas iniciará el próximo 3 de febrero y finalizará el 5 de julio de 2023. Según explicó Orellana, actualmente hay 12 partidos políticos autorizados para competir en las elecciones. De estos, solamente uno, hasta la fecha, ha convocado a sus elecciones internas, el Partido de Concertación Nacional. Las comisiones electorales de cada partido tienen la obligación de convocar a elecciones internas antes del próximo domingo 5 de marzo, para cumplir con el plazo establecido en el artículo 37B de la Ley de Partidos Políticos. César Isaac Lemus Flores y David Alejandro Camacho Orellana fueron detenidos la noche del martes 17 de enero, presuntamente cuando se disponían a realizar una transacción de droga. El hecho ocurrió en el final de la calle Conchagua y Boulevard Santa Elena, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad. Según las primeras indagaciones, los detenidos fueron ubicados bajo el sistema de videovigilancia del municipio. Además, las autoridades informaron que los supuestos ilícitos que se decomisaron fueron enviados al laboratorio científico para determinar el tipo de sustancia. Las autoridades también investigarán la procedencia de la camioneta en la que viajaban los jóvenes para determinar si esta tiene reporte de robo. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.